Te lo juro que no lo puedo creer. O sea, tu hija adolescente embarazada y tú como si nada, yo te dije que le pongas ojos... ¡Lo estás haciendo solamente! ¡Cállate, Mari Carmen! ¡Cállate! Después de tamaña mentira. ¡Mamá! ¡Ándate, tata! ¡Mi papá es bueno! ¡Mi papá me quiere! Es hora de que conozcas la verdad, Lucas. ¿Qué nuevos aprietos les espera? ¿Vivo te crees, no? ¿Vivo te crees, no? Vale, acá el problema es que tú siempre pasas a segundo plano. Sí, pues. ¿Qué ha hecho él por ti? Más enredada que nunca. Bueno, me lo he traído a Fio Dido para que hable sobre su responsabilidad con nosotros. ¡Señores papis! Hoy, 9 y 30 de la noche, en América.